Y esta es la de las controversias Eres una niña pomposa, cual mariposa es un jardín Eres un pétalo de rosa, delicada como jazmín Mi vida es rica y chiquita, ella velluda, velludita Amable, bonita y caderona, ella velluda, velludita Con brazos tirosos y temerosos, ella velluda, velludita Mi vida es rica y chiquita, ella velluda, velludita Para todas las velluditas Muévete querubí Eres por Dios la más bonita, que ha nacido en este país Bella velluda, velludita, yo solo vivo para ti Mi vida es rica y chiquita, bella velluda, velludita Es tan mirada y orgullosa, bella velluda, velludita Amable, bonita y caderona, ella velluda, velludita De ojos negros y temerosos, ella velluda, velludita Mi vida es rica y chiquita, bella velluda, 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 velludita Mi vida es rica y chiquita, bella velluda, velludita Pogazos negros y temerosos, ella velluda, velluda, velludita Mi vida es rica y chiquita, bella velluda, velludita Música